Muy buenos días para todos y todas Esta oscuridad se trata de que hay mucha niebla Estoy en Ljubljana, son las 6 de la mañana, 6 y 20 más o menos Estoy yendo a tomar el micro o el bus Y va a ser con la querida empresa Flixbus Flixbus es una empresa alemana Tiene precios muy bajos Con los cuales otras empresas de bus no pueden competir Y están empezando a cerrar Ha pasado que otras empresas de bus de Europa han terminado cerrando Y que antes de cerrar, cuando bajan sus precios El precio de la compañía Ahí es cuando Flixbus las termina comprando Y va comprando cada vez más y más compañías Y se va haciendo cada vez más grande Y va teniendo cada vez más el monopolio del transporte en bus o en micro En Europa Por eso yo cuando viajo en general trato de viajar con alguna empresa De micro local En República Checa por ejemplo hay buenas empresas Me acuerdo Que tampoco es algo tan revolucionario De estar dando tu guita igual a la empresa Tampoco que cambia tanto Pero bueno, acá elegí Flixbus porque no tenía muchas opciones Y la verdad es que van a ser más o menos 10-11 horas de viaje Desde acá hasta el lago di Como en Italia Va a ser mi primera vez en Italia 10-11 horas de viaje A mí me cuesta mucho dormir Espero que pueda dormir algo En general los Flixbus tienen wifi Y lo que tiene de bueno es que No necesitas imprimir billete Y la otra es que te muestra Un mapa Digamos Que te muestra donde va a salir el micro o el bus Te aparece el mapa Lo que pasa es que la aplicación no se puede abrir sin internet Yo ahora no tengo internet por ejemplo Así que lo busqué en otra aplicación Como es Maps.me Que se usa offline Digamos sin internet Y ahí ubiqué el puntito donde sale El bus Así que vamos para allá A ver qué onda Bueno, algunos se preguntarán Por qué saco en este horario de mierda Yendo a las 7 de la mañana Y llegando a como las 5 de la tarde Y esto tiene que ver con que Básicamente los otros horarios eran también una cagada No quería llegar muy justo a Como Porque de Como me voy a ir al aeropuerto de Milán Que queda ahí a media hora Y además las otras opciones también eran Incluso más caras Les pongo ahí abajo el precio Lo que me costó este Este viaje Porque la verdad que ahora no me acuerdo bien Pero en general Flixbus suele ser De los más baratos Y muchas veces Te aparecen cupones de descuento Incluso Bueno, vamos Bueno, estamos en medio de la conexión Conexión en Venecia Me bajé una hora y pico del otro bus Y ahora tengo que En la misma parada Agarrar otro Que creo que es aquel que está allá Y nos vamos para Para Como Se preguntarán por qué viajé de día Bueno Los horarios eran medio chotos Y era más barato Y bueno Ya fue Ya está ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar aquel Y nos vamos Bueno, ya está Ok Después de cuatro ruedas Ok Gracias Vamos Bueno Ya estamos Bueno, hemos arribado a Como Después de 10 horas y pico estoy un poco cansado No sé si va a haber otro video después de este lugar Tengo ganas de descansar un poco Pero bueno, no lo quería hacer muy largo Quería mostrar más o menos cómo eran los microcesos Cómo era viajar con estos micros Que son tan populares Obviamente no es la única opción el micro o el bus Por supuesto que hay trenes en todos lados Tienen que chequear bien eso Recomiendo chequear también páginas locales Yo uso dos aplicaciones en general Una es la de Flixbus, que es este micro, esta empresa Y la otra se llama Omio, que solía llamarse Go Euro Que es como un buscador de buses, de trenes Y vuelos, que funciona en toda Europa Y nada, está bastante bueno también Pero muchas veces, por ejemplo En mi caso, en Croacia, que estuve tanto tiempo Sabía que había una página Que muchas veces había opciones que ahí no aparecían Entonces hay que buscar un poquito mejor Vamos a buscar el hostel ahora Y nosotros nos vemos la próxima No sé dónde, no sé si acá o en Argentina Vamos a ver qué onda gente Nos vemos, chau chau Bueno gente, aquí estamos Unos meses después Súper encuarentenados Y la verdad que estuve pensando bastante El hecho de subir este vlog El que acaban de ver ustedes Porque por un lado pensé Estamos en cuarentena No se puede viajar y demás Pero por otro lado también Hay que pensar que en la Unión Europea Que es en donde grabé esto Estoy en el patio ahora Por si escuchan pájaros y demás En la Unión Europea se puede viajar Está permitido Si bien seguramente hay muchas restricciones Más restricciones que antes O por ahí desde algunos países Hacia la Unión Europea Capaz que ni se puede viajar Pero dentro Los que están adentro Sí pueden viajar Entonces dije Bueno, ¿por qué no lo subo? Y de paso, claro, algunas cosas Porque me han preguntado sobre viajes Y demás El Flixbus, como bien les dije ahí No necesitan imprimir ticket Por un lado Tienen un código QR en la aplicación Y con eso pasan Lo que sí Tengo Creo que tienen que tener internet Si mal no recuerdo Tienen que tener datos Para que se los tomen Pero igual como vieron ahí Cuando yo le puse el código QR Al tipo Yo recuerdo que ahí no tenía internet No sé si estaba usando el internet Del micro o qué Por otro lado No siempre van a ser ese tipo de micros Como vieron A mí me han tocado dos micros Porque yo hice una conexión en Venecia Me han tocado dos micros Muy buenos Creo que tenían wifi De hecho Pero puede que en otros lugares No les toque el mismo tipo De micro Las mismas comodidades Porque nosotros pensamos en Transporte en Europa Y cuando hablamos de Europa Nos imaginamos Alemania Francia Dinamarca Holanda Italia Que se yo Pero Para recordarles no más Europa del Este También sigue siendo Europa Y creo que Flixbus No llega allá Creo Tengo entendido Lo que sí sé Es que en los Balcanes Donde estuve yo Recién El año pasado Estaba entrando Flixbus Yo me acuerdo que En Bosnia Por ejemplo Recién estaba entrando No había muchas frecuencias Y que los micros No son iguales No son unos micros gigantes Con wifi Aire acondicionado O calefacción Espaciosos Con baño Y demás Les puede llegar a tocar Un micro de Flixbus Que sea mucho más chico Que no esté ploteado Que no diga nada por fuera Que no tenga esas comunidades Que sea Este Que no tenga aire Ni wifi Y que al frente diga Flixbus Bus Número tanto Por el otro lado También les recomiendo mucho Que usen la aplicación Que se llama Ohmio Que se las nombré También ahí en el video ¿Por qué? Porque los micros de Flixbus Están incluidos En Ohmio Porque Ohmio Es un buscador Si van a buscar Por ejemplo De Roma a Milán Por decir algo Les va a dar opciones De micros Trenes Y aviones Incluso Es como un buscador General También que estén atentos A las ofertas Que les aparecen Y a los descuentos ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado De que me han dado Encontrado en hostels O en distintos lugares Unos cupones de descuento Que me han servido Y digo Lo de estar atento También porque Me ha pasado De que he estado Buscando viaje Un rato Y he conseguido Descuentos De más de 50% Me acuerdo Que cuando tenía Que ir De Split A Pula Del sur A norte De Croacia Más o menos Había un viaje Que los viajes Estaban más o menos 40 y pico De euros Casi 50 Y hubo una oferta De último momento Y me terminó saliendo 20 y poquito Así que para que estén Atentos a eso también Por otro lado Tema Transporte local Porque me han preguntado Por lo menos Por lo menos En los Balcanes Donde no había Flixbus Y estas aplicaciones No te daban Muchas opciones Que era Cuando llegas A una terminal Ahí te fijas Los horarios En la terminal Preguntas Si tienen algún Cronograma O lo que sea Esto teniendo en cuenta Si ya sabes Cual va a ser El siguiente destino Por ejemplo Si yo estoy Si yo voy de Sarajevo A Mostar Llego a la terminal De Mostar En Bosnia Lo hago con ejemplos Que me han pasado Y después Sé que voy a ir A Split A Croacia Bueno Cuando llego a la terminal De Mostar Me fijo Los viajes a Split La frecuencia Los precios Más o menos Pregunto Si hay ofertas Si hay que reservar Con anticipación Si puedo ir Durante el día Y demás Y muchas veces Pasa que Las estaciones de tren Están junto A las de micro Así que es cuestión De no solo llegar E ir al hospedaje O lo que sea Sino también fijarse Por las dudas Por si hay ofertas O para ver La frecuencia que hay Y para terminar De decidirse Ahí también Bueno Me estaba fijando A ver si no Me olvidaba algo Y lo bien que hago Porque me estaba olvidando De la opción Más barata de todas Que es Hacer dedo Básicamente Yo lo hice en Sudamérica Pero no en Europa Porque en Europa Yo llegué En invierno He llegado a tener 10 grados bajo cero 11 grados bajo cero O más Y la verdad que no me daba Para levantarme muy temprano Para ir a hacer dedo Y después Cuando empezó a mejorar El clima Fue cuando yo conseguí Trabajo en Croacia Así que en Europa No hice dedo Pero bueno Es una buena opción No solo por Ahorrarse plata Sino porque Suele pasar Que conozcan gente Que a veces Los invita A sus casas Y demás Y es una alta opción También Si quieren viajar Y tener un poco más De aventura Además de Ahorrarse unos Unos pesos O unos euros Bueno Antes de meterme adentro Porque está haciendo Un poquito de frío Este fue El último vlog Que 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 me quedó De Europa Para editar Lo quise subir Por las dudas No me lo quería Dejar guardado Tal vez a alguien Le podía llegar a servir Y los próximos videos Entonces Como ya no hay más material De ese viaje Van a ser desde acá Estaba pensando Algunas cosas Para subir Algunas Voy a estar preguntando En el Instagram Con encuestas Y cosas así A ver que les interesa A ustedes Así que Acuérdense De seguirme En En el Instagram Van a tener que ver Con cosas que me han preguntado Que mucha gente me pregunta O que quiere saber Que me han preguntado En los comentarios De los otros videos O en Instagram Y en donde sea Que son No sé Cómo te arreglaste Con los idiomas Cómo te arreglaste Con la plata Y demás Ese tipo de cosas Si tienen alguna otra Sugerencia Obvio que me la dejan En los comentarios Y nosotros Nos vemos La próxima Cuídense Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.